Juguetes Fantásticos Chicas, chicas, no se vayan, les quiero dar un anuncio. Bueno, en realidad les quiero hacer una invitación a mi super fiesta. ¡Yuu! Porque voy a festejar mi cumpleaños y planeo festejarlo en grande. Entonces están todas invitadas. ¡Yuu! Pero la única condición que hay es que me tienen que llevar el regalo más cool de todos. Y como todas son mis mejores amigas, ya saben como qué cosas me pueden llegar a gustar. Así que espero que vayan y lleven su regalo. Y Baby, qué emocionante lo de tu fiesta. Seguramente va a estar de mega lujo. Sí, la estoy planeando para que tenga lo mejor de lo mejor y sea hiper divertida. ¿Habrá fuente de chocolate? ¡Claro! ¿Y buena música? ¡Obvio! Hice el mejor playlist de todos los tiempos. ¿Habrá luces y brillos por todas partes? O sea, soy yo. Claro que habrá refrescos y jugos con todos los sabores y sushi y todo. It Baby, ¿era algo famoso? Aparte de nosotras, obviamente. ¡Esa es la mejor parte! ¡Invité a mis mejores amigos! ¿Y quiénes son esos mejores amigos? ¿Son famosos? Sí, son los polinesios. ¿Los conocen? ¡Sí! Obvio, ya están confirmadísimos. Solo me dijeron que llegarían un poquito tarde porque tienen un evento. ¡Ay, no te creo, It Baby! No hay posibilidades de que eso pueda pasar porque los polinesios son muy famosos y no tienen tiempo de estar viniendo a fiestas de cumpleaños. ¿Nos estará mintiendo? No sabe. No, pero yo confío mucho en It. ¡Ay! ¿Por qué tendría que mentir con algo así? ¿Qué ganaría? ¡Más regalos! ¡Eso es obvio, It Baby! Si toda la escuela va a tu fiesta, tendrías muchos regalos. ¡Muy lista! ¡Claro que no! ¡Para eso! Yo también haré una fiesta ese mismo día. ¡Ah! ¿Qué? Sí, una fiesta con gente real. Y no planeo ilusionar a las chicas con mentiras y falsas invitaciones de personas que ni me conocen. Es una broma, ¿no? No, no es una broma. Ah, y ahora me voy porque tengo una fiesta que planear. Si quieren venir, son bienvenidas. ¿Qué fue lo que acaba de pasar? ¡Ay, It Baby! Nunca fue mi intención que todo esto pasara con esa pregunta que te hice. No te preocupes, Rocker. De cualquier forma, mi fiesta va a ser mejor que la de Super Baby. Es más, la mejor de todos los tiempos. ¡Ya lo verán! ¿Entonces sí conoce a los Polinesios? Sí, no era una broma ni una mentira, lo juro. ¿Y por qué no hiciste nada para defenderte? ¿Como enseñar una foto? La verdad es que no tengo ninguna foto con ellos. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? ¡Ah, no! Pero no es porque esté mintiendo. Es porque las veces que nos hemos visto no se ha dado la oportunidad. Ya saben, cuando te la pasas también con alguien, se te olvida tomar fotos. ¡Ah! Tienes razón. Está bien, It Baby. Nosotros confiamos en ti y no tienes nada que demostrarnos. Lo que acaba de pasar es solo un capricho de Super Baby. ¡Ay, se vio súper mala onda! ¡Híper mega mala onda! ¡Estoy segura de que mi fiesta será todo un éxito! ¡Sí! It está planeando una fiesta para que todas vayan y le lleven regalos. Y está diciendo que los polinesios estarán ahí para que ella pueda recibir más y más regalos. ¡Qué mentirosa, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, qué tantas cosas estás diciendo, Super Baby! Solo la verdad, It Baby. Yo no soy una mentirosa como tú. ¡Cuánta maldad! ¿Cómo? ¿Van a ir a la fiesta de una mentirosa? ¿Qué tal si llegan y ni fiesta había? Solo quieren los regalos. ¿Te de envidia? ¿Por qué tú no eres amiga de los polinesios? ¡Ay, pobrecita! Solo tú crees eso. ¿Que los polinesios son tus amigos? ¡Ay, pa! ¡Qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uuuu! Pues si eres tan amiga de ellos, ¿por qué no les llamas? ¡Que te saluden! ¡Perfecto! ¡Cómo no se me había ocurrido antes! ¡Les voy a llamar! ¡Quiero ver eso! ¡Pues voy a llamar a Leslie! La persona a la que usted marcó está ocupada o no le quiere contestar. ¿Qué pasó? ¡Ay! Bueno, ahora lo voy a intentar con Rafa. ¡Pues voy a llamar a la fiesta de 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 la fiesta! ¿La persona a la que usted marcó está ocupada o no le quiere contestar? ¡Nada! ¡Ay, ok, ok! ¡Lo voy a intentar con Karen! ¿Dónde está ese número? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, aquí lo tengo! La persona a la que usted marcó está ocupada o no le quiere contestar. ¡Uy! Parece que tus amigos no te contestan la llamada. ¡Ay, qué pesada! ¡Ay, de seguro es porque están ocupados! Porque ellos se dedican a hacer varias cosas y no a estar esperando a ver quién los molesta o quién los llama. ¡Eh! Lo único que acabamos de comprobar aquí es que It Baby es una mentirosa. ¡Sí! Amigas, es mejor que vayan a mi fiesta. Yo no les voy a prometer cosas que no voy a cumplir. Habrá gente real y grandes sorpresas. ¡Sí! ¡Ay, le voy a escribir una carta a los polinesios explicándoles en el problema que me metí. Ellos son súper buena onda y seguro me pueden ayudar. Queridos polinesios, les escribo esta carta porque me metí en un gran problema. En algunos días era mi cumpleaños y quería dar una gran fiesta. Solo que engañé a todas mis amigas diciendo que ustedes eran mis amigos y que asistirían. Incluso fingí llamarles por teléfono. Yo sé que está mal mentir, pero es que hay niñas que me molestan por ver sus videos todo el tiempo. Ojalá puedan venir a mi fiesta, sería el mejor regalo del mundo. Aunque entiendo que siempre tienen mucho trabajo, por favor, traten de venir. Posata, si conocen a los de CNCO, díganles que también están invitados. ¡Listo! Ahora solo me falta poner la carta en un sobre y dejarla en el correo. Ay, espero que Karen, Rafa y Leslie lleguen a leer mi carta. ¿Por qué estás llorando, It Baby? Ay, porque Sugar Baby está convenciendo a todas de que es una mentira lo que dije. Y ahora ya nadie quiere ir a mi fiesta. Ay, tranquila, nosotras vamos a ir. Pero es que ya tengo todo preparado. Yo voy a hablar con unas chicas para que no crean lo que dice Super Baby. Y a ver qué pasa. Yo también. ¿Y yo? Ay, gracias chicas, son geniales. Ay, yo solo quería pasarla bien el día de mi cumpleaños. Y ahora Super Baby lo ha arruinado todo. Ash, ya sabes cómo es, es una envidiosa. Y una pesada. Y presumida. Nosotras haremos que tu fiesta sea la mejor. Gracias chicas, no sé lo que haría sin ustedes, las quiero. Abrazo grupal. ¡Sí! Chicas, vengan, acérquense por su invitación a mi super fiesta de cumpleaños. Sí, tu cumpleaños fue hace dos meses. Pero no lo festejé. Solo lo haces para llamar la atención, Super Baby. Digan lo que quieran, mi fiesta será la mejor. Chicas, chicas, vengan, los invito a mi fiesta de cumpleaños. Los polinesios irán a mi cumpleaños porque son mis amigos. No puedo creer que sigas con eso. Chicas, en mi fiesta habrá canapés, sodas italianas, malteadas, pasteles y más. Pues en la mía habrá sushi, cocteles, a la lounge y un DJ. Eso es, todos aman el sushi. Ah, sí, pues en mi fiesta tocará nada más y nada menos que sí, en sí. Ay, ¿será? Yo soy muy, muy, muy fan. ¡The Queen! Ay, ya, lo siento. ¿Cómo sabemos si es verdad? ¿Qué tal si están mintiendo como It Baby? ¡Que no estoy mintiendo, lo juro! ¡Fácil! Yo soy la presidenta del club de fans de Ciencio. ¿Ustedes lo saben? Yo estoy enterada de todo lo que ellos hacen. ¡Eso es! ¿Ustedes saben cuál será la mejor fiesta? ¡Vengan a confirmar su asistencia! Mi fiesta fue todo un fracaso. Super Baby logró arruinar mi cumpleaños. It Baby, no necesitas de todo el mundo para pasarla bien. Aquí estamos nosotras. ¡Ay, es cierto, es cierto! ¿Por qué yo ahora sí tengo a las mejores amigas del mundo mundial, verdad? Las mejores y las más cool. ¡Música, maestro! ¡Sí! ¡Qué divertido! La molesta de Super Baby no pudo conseguir otro salón de fiestas. ¡No! ¡Lo tuvo que hacer aquí al lado! ¡La música está buena! Sí, se escucha que ahí se están divirtiendo. ¿Por qué no vamos a ver cómo está la fiesta de Super Baby y luego regresamos? Ok. Tal vez si hasta la podemos arruinar. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya se aburrieron de su propia fiesta aburrida? Venimos a ver lo que vamos a arruinar. ¿Dónde está Ciencio? ¿Ya cantaron? Todavía no. Más tarde lo harán. Pero no se preocupen. Sigan bailando y disfrutando de mi divertidísima y exitosa fiesta. ¡Sí! ¿Ah, It Baby? ¿Sí? ¡Hola, amiga! Discúlpame por no haberte contestado la otra vez, pero es que estaba en una sesión fotográfica. ¡No importa! Lo importante es que ya estás aquí. ¡Entonces a pasarla bien! ¡Sí! ¡Esta es mi fiesta! ¿Cuál es tu fiesta, It Baby? La de al lado, donde no hay ni un alma bailando. ¡Entonces vamos para allá! ¡Entre nosotros podemos hacer la fiesta! Además invitamos a unos amigos. Espero que no te moleste. ¡Para nada! ¡Vamos! ¡Vayan! Aquí van a llegar los de Ciencio. ¡Claro que no! ¡Ellos van a la fiesta con nosotros! ¡Entonces mentiste, Super Baby! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Claro que no! ¡Qué raro! Ellos nos dijeron que venían a la misma fiesta de nosotros con nuestra amiga y Baby. ¡Mentirosa! ¡Mentirosa! ¡Vámonos! ¡Yo solo quería ser cool! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí está Juan Paz Sorita! ¡Ahí está Yuya! ¡No lo puedo creer! ¡Son Diane y Connie! ¡Las blogueras fantásticas! It Baby, quiero disculparme contigo, realmente me equivoqué, nunca pensé que conocieras a los polinesios No los conocía ¿Qué? Yo también mentí, tenía miedo de que la gente no fuera a mi fiesta Y yo ya había comprado todo, por eso inventé lo de los polinesios ¿Y cómo es que están aquí? Bueno, todo fue por una carta que les mandé y les expliqué todo el problema Como son tan buena onda, hicieron mi sueño realidad ¿Me disculpas? Sí, todo olvidado ¿Amiga? ¡Claro que sí! ¡Venga, Ana, tú van a hacer una foto! ¡Venga! ¡Tengan todo! ¡Sí! 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 ¡Fuguetes fantásticos!